Buenos días, mi nombre es Irene, pertenezco a los grupos de familia Al-Anon y en esta mañana les traigo un mensaje de esperanza. Esta es la historia de una sociedad singular, cuyos miembros proceden de distintos países, razas, credos y profesiones. Se han unido para realizar un esfuerzo inspirador con el propósito de ayudarse a sí mismos y de ayudar a otros a superar la frustración y desdicha causadas por vivir o haber vivido con un alcohólico. Estas personas acuden a los grupos de familia Al-Anon en busca de la orientación que les permita encontrarle sentido a la vida y obtener un grado aceptable de satisfacción de ella. Los grupos de familia Al-Anon y Al-Atin son una sociedad formada por los familiares y amigos de alcohólicos que quizás siguen bebiendo compulsivamente todavía, o que tal vez se han hecho sobrios gracias a alcohólicos anónimos o a otros medios. Se unen para resolver sus problemas comunes planteados por el temor, la inseguridad y la falta de armonía en sus relaciones familiares a causa de la enfermedad del alcoholismo. Cuando un alcohólico deja de beber, sus familiares descubren con frecuencia que la vida de un alcohólico en recuperación también presenta problemas de adaptación mutua. Al-Anon ofrece ayuda también a los que se encuentran en esta situación. Al igual que los miembros de alcohólicos anónimos, la sociedad hermana, los integrantes de Al-Anon creen que la forma de ayudarse a sí mismos consiste en compartir gustosamente con otros lo que ellos han recibido en serenidad de espíritu y enriquecimiento de la vida. Bueno, como ya les mencionaba que traemos un mensaje de esperanza, vamos a hablar de lo que es los grupos de familia Al-Anon. Dice que actualmente muchos miembros de Al-Anon consiguen la serenidad a través de compartir su experiencia, fortaleza y esperanza. A pesar del problema de la bebida, aprendemos a llevar una vida apropiada y útil, superando la frustración y la incapacidad causada por la convivencia con un alcohólico. Los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín son una sociedad compuesta de hombres y mujeres quienes se sienten afectados por la forma de beber de un cónyuge, pariente o amigo. Nos habla que el alcoholismo es contagio familiar. Beber compulsivamente afecta tanto al alcohólico como a las personas que lo rodean, amistades, compañeros de trabajo, hijos, padres, relaciones amorosas y matrimonio. Todos sufren los efectos del alcoholismo. Cualquiera que viva con un alcohólico sabe lo difícil que es crear y mantener una vida hogareña normal. El único requisito para ser miembro en esta hermandad es tener un pariente o amigo con un problema de alcoholismo. Cualquier persona cuya vida haya sido o esté siendo afectada por el contacto estrecho con el bebedor puede unirse a Al-Anon simplemente expresando tal deseo. Dentro del programa tenemos un segmento para los jóvenes más chicos que es entre 12 y 20 años que se les llama Grupo de su Familia Al-Latín. Y Al-Latín está constituido por adolescentes. Ya les mencionaba las edades de entre 12 y 20 años a través del intercambio de ideas y experiencias adquieren una mejor comprensión del alcoholismo. Al-Latín forma parte de Al-Anon. Es un programa para los familiares y amigos más jóvenes de los alcohólicos. Todos los grupos son apadrinados por miembros de Al-Anon certificados. Y bueno, pues ¿qué nos puede ofrecer y qué ofrece Al-Anon? Pues conocer a otros quienes comprenden su problema, recuperar la confianza en sí mismos, aprender del alcoholismo como una enfermedad, mejorar el ambiente familiar, cambiar desesperación por esperanza y alegría de vivir. Esto es lo que nos ofrece y algo bien importante pues que recobramos nuestra confianza. El objetivo primordial de Al-Anon es prestar ayuda a los familiares y amigos de los alcohólicos, comprendiendo, estimulando y brindando alivio, practicando un programa que nos orienta a examinar nuestra propia vida, ocupándonos en nosotros mismos y no interfiriendo en la vida del bebedor. También aquí hay una pregunta que dice que si es credo o es religión. Bueno, pues Al-Anon no es una asociación religiosa. Al-Anon no está aliado con ninguna secta, ni religión, entidad política, organización ni institución. Es importante saber que practiquemos o no una religión. Todos somos bienvenidos en Al-Anon. Nos habla también que tenemos igualdad de derechos. Al-Anon es una hermandad sin igual que unian miembros de diferentes orígenes, razas y clases sociales. Ninguno es más importante que otro. En Al-Anon tenemos una independencia económica, se mantiene a sí mismo. Los miembros participamos en el mantenimiento de nuestros grupos a través de contribuciones voluntarias y rehusando contribuciones externas. Esto permite que los grupos sean independientes. Nos habla también el programa de lo que es Anonimato. Se protege la identidad de todos los miembros al-Anon y al-Latín, así como la de los miembros de Alcohólicos Anónimos. El anonimato es la base de la confianza de este programa. Sabemos que se respetará nuestra identidad. Dentro de esto, de lo que es el anonimato, se logra esa confidencialidad a través del desarrollo de la confianza y la honestidad. También permítanme decirles que Al-Anon es mundial. Somos una hermandad mundial con la enriquecedora experiencia de miles de miembros de Al-Anon y al-Latín. En la actualidad existen en más de 130 países con aproximadamente 26 mil grupos y literatura en más de 34 idiomas. Al-Anon inició en América del Norte, pero ahora está en todos los continentes, Europa, Asia, África, América y Oceanía. Dentro del programa tenemos una amplia literatura, que es para darme, más que darle un consejo personal, trata de darle a usted los instrumentos para resolver sus propios problemas. También brinda amor y ayuda a otros que como nosotros han sido afectados por el alcoholismo ajeno. Existe literatura disponible simplemente para tener, para nosotros como miembros informarnos sobre la enfermedad del alcoholismo. Nosotros también tenemos una localización de los grupos, contamos con cientos de grupos registrados a nivel nacional. Entre estos están incluidos los grupos de Al-Latín. Cada uno de los grupos cuenta con un nombre, horario y días de reunión. Bueno, pues esto es ampliamente lo que es el programa de Al-Anon. Y ahorita me voy a permitir hacerles unas preguntas que se escuchan a menudo, claro que con sus propias respuestas. Dice que, ¿qué es el alcoholismo? Pues es una enfermedad de carácter triple que afecta el cuerpo, la mente y el espíritu. Uno de los síntomas es el deseo incontrolable de ingerir alcohol. Otra de las preguntas dice, ¿cómo puede la familia ayudar al que sufre de alcoholismo? Bueno, pues practicando el programa de Al-Anon por medio del cual nos libramos de la obsesión de reformar al alcohólico a quien no podemos cambiar y ocupándonos de nosotros mismos a quien sí podemos cambiar. ¿Qué es Al-Anon? Es una hermandad de parientes y amigos de los alcohólicos que tratan de resolver su problema común, compartiendo sus experiencias y aumentando su conocimiento de sí mismos y del alcohólico. Otra de las preguntas es, ¿qué podemos hacer para ayudar al alcohólico a dejar de beber? Bueno, pues cambiando nuestra actitud, proporcionamos un ambiente más saludable para toda la familia, incluyendo al alcohólico. Esto permite que el alcohólico vea el problema y decida dirigir sus pasos a Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo podemos cambiar nuestra actitud? Bueno, pues practicando el programa de Al-Anon, sus pasos, tradiciones, lemas y oraciones, tratando de comprender la enfermedad del alcoholismo y sus efectos sobre nosotros, asistiendo con regularidad a las reuniones de Al-Anon? Otra de las preguntas dice, ¿debemos de servir bebidas alcohólicas en el hogar? Cada caso es distinto, parece que esto no es aconsejable al comienzo de la sobriedad, depende de la reacción del alcohólico. ¿Debemos aceptar invitaciones a reuniones donde se sirven bebidas alcohólicas? Y aquí nos da la respuesta, dice, debemos dejar que el alcohólico decida por sí mismo, ya sea que acepte o no tales invitaciones, igual que nosotros tomamos dichas decisiones por nosotros mismos. Otra pregunta es, ¿debemos nosotros dejar de beber? Y nos dice, si al alcohólico le da lo mismo, sería aconsejable, sería aconsejable, pero esta es nuestra decisión personal. ¿Cuál es el momento oportuno para hablar con el alcohólico acerca de sus borracheras u otros problemas serios? Dice que hay que usar tacto y discreción. Muchos cónyuges han tratado, han encontrado que el momento propicio es durante el malestar que sigue a una gran borrachera, pero es esencial que uno se mantenga completamente sereno y en calma al hacerlo. Otra pregunta dice, ¿debemos mimar al alcohólico? Pues no, la experiencia ha demostrado que mientras más atención se preste al alcohólico, menos hace por sí mismo y las borracheras continúan. ¿Se acabarán nuestras penas cuando el alcohólico deje de beber? Pues no, no espere demasiados buenos resultados muy pronto. La convalescencia lleva largo tiempo y no todos los problemas que existen son debido al alcohólico. ¿Necesitaremos el programa de Alanón después que el alcohólico deje de beber? Pues sí, sí lo vamos a necesitar mediante Alanón. Podemos adaptarnos a la sobriedad tratando de concentrarnos en nosotros mismos para crecer espiritualmente en el programa. También nosotros somos enfermos. Dice que es bueno recordar que nosotros estamos sufriendo de los efectos del alcoholismo de otra persona. Otra pregunta dice, ¿qué responsabilidades puede asumir el alcohólico? Y dice que pocas. A menos que el alcohólico haya dejado la bebida, algunos alcohólicos pueden asumir responsabilidades más rápidamente que otros, pero la capacidad de un alcohólico que ha logrado la sobriedad puede ser ilimitada. ¿Cómo podemos alejar al alcohólico de sus compañeros de bebida? Pues simplemente no podemos. Otra pregunta dice, ¿cómo podemos ayudar al alcohólico después de que ha dejado de beber? Pues siendo cariñosos y comprensivos y recuperándonos de los efectos del alcoholismo que contagia a la familia. Bueno, pues esto es un poco de lo que les podemos dar a conocer en esta mañana, dándoles este mensaje de esperanza para todas aquellas personas que estén siendo afectadas por la manera de beber de otro. Enseguida van a continuar dos de mis compañeras que ya les hablarán de algunos de nuestros lemas. Gracias. 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 Gracias.